El saludo especial, amigas, también nos encontramos en la parroquia Shell, conversar con personajes que sin lugar a duda forman parte del desarrollo de la provincia en su tiempo y ahora de la Shell también. Abogado Antonio Cubes que nos acompaña para generar una opinión pública en cuanto a la construcción de una obra que en su debido momento se pretendió estar el inicio abogado en la administración cuando usted era prefecto de la provincia de Pastaza. Bienvenido y gracias por ayudarnos a generar opinión pública. Muchas gracias, quiero agradecer a Ecomazónico por esta oportunidad, saludar a los ciudadanos y ciudadanas de toda la provincia y del país quienes nos escuchan a través de este medio de comunicación y que indudablemente tiene una amplísima aceptación. En virtud de eso y de lo que se me pregunta, efectivamente la administración del gobierno provincial del año 2014 al año 2019 estuvo con la inquietud de hacer un acceso más para Shell luego de que habíamos concluido el mantenimiento y arreglo absoluto de la vila en Cubes, en donde como ustedes conocen se le dejó prácticamente habilitado y permanentemente realizado un trabajo que no ha dado ni ha causado ningún tipo de molestia. En virtud de eso pues vino la inquietud de realizarse aquí el puente y un puente que tenía una estructura un poco especial, que tenía condiciones o características más artísticas o arquitectónicas artísticas que en el sí la funcionalidad misma del puente, de la obra. Y en ese entonces se mandó a hacer ya un diseño, un análisis con el arquitecto Guillermo Montamayo, quien era parte de la administración provincial y él se encargó pues del tema de los diseños y de cómo podría ser el puente a construirse. Ahora bien, cuando ya se planteó y se nos trajo la idea, el puente tenía un costo superior a los 3 millones de dólares. Siendo que vino este valor, realmente el gobierno provincial no tenía y no contaba con los recursos necesarios en ese momento para hacer una obra de semejante costo. Y razón por la cual no se avanzó más en el proyecto y quedó detenida esa obra ahí. Entiendo que ahora el arquitecto Guillermo Montamayo, que por decisión del pueblo soberano del Cantó Mera fue electo alcalde, entiendo que ahora ya en este último momento de su administración, en este último año se podría decir entre comillas, porque ya efectivamente lo que le quedan son meses. Se pretende construir este puente, se pretende hacer este puente a través de un sistema de contratación, de financiamiento por parte de los constructores o contratistas. Hecho que indudablemente se lo puede hacer, así consta en la ley de contratación pública, en su reglamento, me parece que es el artículo 25. De hecho se lo puede hacer. Pero el tema es el costo. ¿Cuánto va a costar esta obra para el Cantón Mera, para Shell específicamente? ¿Cuánto va a costar? ¿En cuánto se va a quedar endeudado el municipio, la municipalidad del Cantón Mera? No nos olvidemos que un rubro de 3 millones o más de 3 millones de dólares son rubros que se pueden utilizar en diferentes obras que venían en una ayuda y un aporte directo al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos que habitan en Shell y en el Cantón. Porque es dinero del Cantón, no es dinero solamente de Shell. En ese caso yo creo que ahí es oportuno este tema de hacer una amplia socialización y de que le lleven esto a un debate más amplio de los ciudadanos para que los ciudadanos sean los que decidan. No me aparto yo, y de hecho así se había manifestado cuando se quiso hacer este puente, de hacer la obra. Ahora, que necesitamos que Shell tenga mayores lugares donde puedan tener la facilidad de pasar el río Motolo y trasladarse al otro lado del río Motolo. A Shell le conviene, al Cantón le conviene porque indudablemente eso significa que permite el desarrollo de las ciudades y del Cantón. Pero Shell hoy cuenta con algunos accesos, Shell tiene alrededor de 7 o más accesos al otro lado. Y no son malos, son buenos accesos, inclusive son accesos de doble vía, que permiten que tenga una conectividad muy importante hacia el otro lado del río Motolo. Siendo así, la importancia de realizar un puente de tanto costo ya habría que analizarlo detenidamente. Es realmente necesario, conviene realmente hacer un puente tan costoso o lo que deberíamos hacer es más bien un acceso mucho más conveniente que igual del servicio que se requiere, pero que no tenga un costo tan elevado. Para ponerle un punto de comparación y para que más o menos los ciudadanos tengan idea, nosotros el proyecto que se hizo y el trabajo que se hizo en Avila en Cubes, que fue el cambio de las alcantarillas y que se le dio esta forma que tiene de un paso por el río Motolo como un puente, llegó a costar con todo lo que se hizo en Avila en Cubes, los muros de gaviones, el parquecito, las luminarias con los pasamanos, con todo, llegó a costar 600 mil dólares. Ese es el costo de esa obra, 600 mil. Si nosotros nos ponemos a analizar 600 mil a 3 millones de dólares, quiere decir que nosotros podríamos construir por lo menos, a ver, serían 4 accesos más, aproximadamente 4 accesos más de esa naturaleza. Entonces yo sí creo que ahí hay que priorizar el tema, hay que tener claro lo que se va a hacer, porque aquí no se trata de poner una obra que tenga un costo tan elevado, que al final de cuentas el único que va a recibir un beneficio posiblemente sea el constructor o quién sabe quién más, pero que el pueblo en sí no requiere de una obra de tan alto costo. Requiere de la obra, pero no en tan alto costo. Es por esta razón que me parece oportuno que ustedes le pongan en conocimiento a los ciudadanos este tema, y que los ciudadanos del Cantón y los ciudadanos de Shell podamos también opinar y decir lo que creemos. ¿Creemos que la obra es necesaria? Podríamos decir que sí, que a futuro va a ser una obra significativa, a futuro, y le hablo de futuro desde más de 10 años para allá, porque hoy por hoy, en este momento, Shell y la parte de Shell del otro lado del río Motolo está servida. Hay accesos que tranquilamente la gente, y de hecho se ve, va y viene sin ningún inconveniente del otro lado a la vía principal y de la vía principal al otro lado del río Motolo. En este tema también, hablar un poquito sobre, usted mencionaba los costos, se va a realizar una socialización precisamente para ahora dar a conocer este proyecto de obra, pero como ciudadanos de Shell, ¿cuál sería lo puntual que se debe? Usted que pasó ya por una administración que debe conocer la población, que debe estar al tanto, que debe estar consciente de lo que se puede aprobar o no se puede aprobar, si así se lo llama o se lo termina. Dentro de la socialización, lo más importante es la utilidad, el servicio que va a brindar esa obra a los ciudadanos. ¿Qué tipo, qué calidad de servicio va a brindar? Luego, indudablemente, el costo de la obra, ¿cuánto va a significar esa obra en función del presupuesto que tiene la institución? Y si esa obra va a ser por endeudamiento o financiamiento directo del gobierno municipal. Estos temas debe conocerlos la ciudadanía. Y si se va a hacer un endeudamiento, más o menos estimar cuál es el valor que se va a cancelar al finalizar el pago de esta obra. El interés que esto va a generar que debe conocerse. Los valores de la obra en materia de conocer cuál es el valor real que va a tener esta obra en función de los valores unitarios del estudio realizado que debe desplegarse. Para saber si esa obra realmente tiene el costo que ahí se señala, que es la facultad del ciudadano, el poder hacer este tipo de cuestionamientos y preguntarse. Entonces, no nos olvidemos que los ciudadanos son una abeduría y que esta socialización es parte de esa abeduría ciudadana que debe estar controlando inclusive dentro del proceso de construcción. Debe conocerse el tiempo en que se va a realizar esta obra. En qué tiempos o plazos establecidos dentro del estudio o contrato. Qué tipo de movimientos de tierra se van a realizar. Si cuenta o no cuenta con los estudios ambientales necesarios. Si cuenta o no cuenta con el permiso de Cenaguas, como es un tema donde se va a tratar sobre el río Motolo. Si cuenta con todos los permisos y los estudios. Si se hicieron los estudios del suelo. Si se hicieron todos los estudios que llevan a darle el sostenimiento a esta obra. Los estudios arquitectónicos, de ingeniería e incluso eléctricos si es que tiene un sistema de iluminación. Todo esto debe conocer el ciudadano para saber qué tipo de obra se va a hacer. Incluso lo bueno sería detallar inclusive qué tipo de materiales se van a ocupar dentro de la obra. Para que el ciudadano que va a hacer la abeduría tenga muy claro cómo se va a hacer y realizar esta obra. Usted como ex administrador de la provincia en este caso cuando estuvo la oportunidad abogado. ¿Cómo haría si dice que en su administración, vamos a poner el ejemplo. No tiene ya la capacidad de endeudamiento porque eso es lo que se dice del municipio del Cantón. No hay capacidad ya de endeudamiento. Pero sin embargo se quiere construir una obra tan costosa como es la que estamos mencionando. Más de 3 millones de dólares. Si no hay plata para pagar o para endeudarse. ¿Cómo va a sostener? ¿De dónde se va a poder pagar? ¿Cuál es la fórmula aquí? Bueno, esencialmente yo le podría decir que un aspecto está dentro de lo que es el gobierno provincial. Que tiene una línea de ingresos en materia de recursos que, bueno, también los tiene el municipio en parte. Pero el municipio, los municipios en el país además de eso tienen la facultad de la recaudación de los impuestos a los ciudadanos. Las tasas que generan y los impuestos que generan los impuestos al predio, los impuestos para los servicios vasos, mejoras y todo. Entonces todo esto hace que los ciudadanos tengamos que aportar a la administración provincial para que a través de ese aporte el municipio nos devuelva a nosotros en servicios. Servicios de alcantarillado, de agua, bueno, la energía eléctrica ahora es un servicio básico que no necesariamente está dentro del marco del municipio. Pero que el municipio debe controlar el tema de luminarias, espacios públicos, ornamentación y todo lo demás. Y sobre todo el tema sanitario, el manejo de la basura y todos estos temas. Es por esto que el municipio tiene esa posibilidad de tener este tipo de recaudación. Ahora el tema de mejoras, por ejemplo, donde entraría este tipo de obras, primero va a encarecer a todos los vecinos del sector porque es una obra que beneficia y mejora la condición del sector. Entonces los ciudadanos que van a recibir el beneficio directo de esta obra y que colindan con esta obra deben saber cuánto les va a incrementar el valor en mejoras. Entonces en esa parte debe conocerse. Ahora en materia del financiamiento. En las instituciones del Estado tenemos un cupo de financiamiento en función de nuestros ingresos. Y de esos ingresos nosotros establecemos a través del presupuesto a dónde vamos a dirigir el gasto. No nos olvidemos que para el gasto tenemos un 30% para gasto corriente y el 70% para gastos de inversión. Ahora bien, dentro de esos gastos de inversión nosotros podemos indudablemente realizar obras mediante financiamiento. Sea este del Banco del Estado, sea este por la banca privada porque la ley también permite que la banca privada pueda financiar. O a través del financiamiento directo de los contratistas o empresas constructoras. En este caso, la ley establece y regula la capacidad de crédito que tienen las instituciones del Estado. En este caso los gobiernos seccionales. En función de lo que se ha hecho ya una inversión previa en materia de endeudamiento. Es decir, si yo tengo ya endeudamientos y ese endeudamiento me permite a mí, dentro del gasto que tengo para inversión, hacer un gasto aproximado del 45 al 50%, consumido ese 45, ese 50% dentro del gasto para hacer el crédito o su inversión, yo ya no tengo más. Se me acabó, se me agotó. Y ahí es donde ya las instituciones que financian dicen, no, usted ya no tiene capacidad de crédito. ¿Por qué ha cumplido con toda su capacidad? Es decir, si le damos mañana un crédito más, usted ya no avanza a pagarnos. Ahora bien, eso es en función de las instituciones financieras, es decir, del banco de desarrollo, de la banca privada, que manejan un estricto margen y muy riguroso del tema del interés del pago de la deuda. Entonces, a veces ese interés es un poco alto. Pero usted, en forma privada, con el constructor, sí puede negociar el tema del interés. Por decirlo, nosotros, cuando hicimos el lanzamiento de la oferta financiada de la obra Arajuno Shihuacocha, que se concluyó hace poco, se inauguró el asfalto completo, toda esa obra, la construcción que se hizo por parte del gobierno provincial, ahí establecimos el interés no mayor al 5%. Dentro de la contratación, así se establece, no mayor al 5%. En el lanzamiento de la oferta, inclusive el constructor se bajó el interés y nos puso al 3%, que para la institución, indudablemente, resulta altamente beneficioso. Entonces, hicimos esa contratación. Pero al ser así, esto nos permite a nosotros salirnos del margen de esa capacidad de crédito y poder financiar este tipo de manera diferente. Con lo que llaman los técnicos en materia financiera, que no lo soy yo, pero ellos llaman un anticipo de dineros a futuro. Hacen una especie de reserva de lo exacto, de lo que va a venir dentro de las remesas que vienen permanente y regularmente de la ley de equidad, de la ley amazónica, de los recursos que les ingresa a instituciones públicas. En función de eso, ellos ya hacen una proyección de gasto a futuro y le dejan eso dentro de esa reserva. En función de eso, se puede financiar. Ahora bien, el tema es, yo le hablo de manera general. Yo no conozco directamente hasta dónde es la capacidad de endeudamiento del municipio de Mera. No conozco qué tanto está endeudado, qué tanto deben pagar al Estado, en qué tiempos debe pagarse, porque si, por ejemplo, su capacidad de crédito se recupera a partir del año 2022, porque usted ya ha pagado ciertas deudas y eso le permite nuevamente encajarse en la posibilidad de hacer otras deudas, entonces, obviamente, ahí va a tener una capacidad de crédito a futuro, que hablamos de eso, lo que yo le decía. Entonces, eso le permite, posiblemente, a partir del año 2023, ya entrar nuevamente a financiar a través de instituciones del Estado. Pero eso no lo conozco. Yo en el municipio no tengo ninguna relación con nadie, ni nadie me puede decir, el municipio está endeudado en tanto, el municipio tiene que descargarse tanto, y, por ende, tiene o no tiene capacidad de crédito. Entonces, esos temas, por ejemplo, indudablemente, dentro de la administración municipal, tiene que ver mucho porque no se olvide que directamente quienes realmente tienen que terminar pagando las obras es el pueblo. Y al hablar de montos tan altos, indudablemente, el pueblo también tiene que estar claro que tiene que preparar su bolsillito para el aporte de esa obra. Cada año. Así es, cada año. Y al tiempo en que sea el financiamiento, ¿no?, que tampoco conocemos. En el caso de que usted menciona de la última posibilidad de gestionar, si vale así el término para hacer con contratista una obra, previo ya se debe de tener conocimiento quién es la empresa o el consorcio o el contratista que va a participar. ¿Y eso se deberá ya de dar de conocer el momento que se socialice? No, no, porque dentro del tema de la contratación pública, la socialización es previo al contrato. Es decir, primero hay que socializar, primero hay que ver que los ciudadanos estén de acuerdo en la obra, en que quieran la obra, y que estén de acuerdo en los parámetros como se va a contratar. Una vez que se llena este requisito de la socialización, ahí entra el proceso de licitación. Es decir, ahí salta la oferta al mercado constructor y de ahí deben hacer un constructor. Que eso no inhibe, que luego se socialice ya con la persona que ha ganado esta licitación, esta oferta, tiene que también socializarse quién va a ser y cómo va a ser la obra. Muchas gracias, abogado, por darnos el tiempo y por venir a compartir desde el lugar donde se pretende una obra costosa para la ciudadanía y generar un poquito de opinión. Muchas gracias, abogado. Gracias a ustedes. Nuevamente reitero mi agradecimiento y mi saludo a todos.